Primero que sientas, que imagines, que percibas, me dices, ¿qué es? Uno, por un fondo, por un fondo, viaja a través del tiempo y del espacio y cuéntame, ¿cómo es ese lugar que estás recordando? En el campo y a mi papá. Ajá. ¿Te gusta estar ahí? Ajá. Sí, disfruta eso. Disfruta el bienestar, la compañía. Todo lo que te parezca bonito de ese recuerdo, disfrútalo mucho. Mucho disfrútalo. Irina, papá, ¿está ahí contigo? ¿Sí? Cuéntame, doctora, lo que está sucediendo ahí con el doctor, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Es lo que está sucediendo en el centro de la calle, en la calle, en la calle, en la calle? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y cuando mi papá llegaba del campo de trabajar y se sentaba en una silla y siempre le decía yo que yo era su enfermera y agarraba un peine y lo empezaba a peinar, 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 peinar. Y decía, ay mija no me jale tanto Y luego le decía yo Es que estás enojado con mi mamá Y yo estire y estire y estire el pelo Porque con eso yo O sea Como que lo castigabas Con el pelo estirón, estirón Me jalo, me jalo, me jalo Ahora ubícate ahí Ubícate peinando a tu papá Siéntelo ahí Siéntelo Y aprovecha la oportunidad que te da el universo De hablar con papá Y platicarle de todas las situaciones que traes hoy En día Lo puedes hacer en silencio O mejor aún Preguntarle si ella sabe Todo lo que has estado pasando Y por favor repita en voz alta lo que papá te dijo Como que no lo encuentro Ahí lo estás peinando Sí, peinando Y lo conmigo Y lo puedes hacer en silencio Y lo conmigo Têm Y lo haces Tremad Tremad Jaguja Déjame que te contesta Para los espíritus no hay tiempo Para los espíritus no hay espacio Los espíritus no saben Si es cuando eras niña O cuando eres una mujer de 50 Un espíritu está ahí A destiempo Entonces para papá es lo mismo Sentir a su niña enfermera Que lo está peinando y jalándole el pelo Que sentir a una mujer de 50 Peinándole y jalándole el pelo Es un espíritu, no tiene tiempo Ahora sigue una peinando Y pídele un consejo Sobre de esa sensación Que tienes De no saber Qué es lo que quieres Esas confusiones que hay en tu mente Y como él seguramente está en la luz Te sabrá dar un consejo Un mensaje bonito Un mensaje bonito Un mensaje bonito Que es lo que tienes Que es lo que quieres Lo que quieres Es que te haces ¿Lo estás haciendo? Vámonos a otro momento donde tu mente te viene vamos a hacer otro ejercicio de pensamiento yo voy a contar de lo mal tres y tú me dices que llega a tu mente solo es un ejercicio de pensamiento vámonos a otro pensamiento uno dos tres lo primero que llevo ahí platícame recuerda no analizar la información que lleve solo cuente mi hija y mis nietos sitúate en la en el momento en que está sucediendo algo y cuéntame cuando llegó ese pensamiento ¿qué emoción lo acompañaba? que estábamos juntos que estábamos juntos de fraternidad ¿cierto? eso es bonito disfruta ese sentimiento ahí disfrutalo ahora vamos a hacer otro ejercicio de pensamiento voy a contar del uno al tres y me dices que el pensamiento llegó un ejercicio de pensamiento dos tres ¿y cuál llegó ahora? con mis hermanos todos juntos ¿y qué emoción acompaña ese recuerdo? que estamos platicando todos juntos ¿en armonía? ajá eso es bonito pon ese pensamiento ahí bonito y mira que recuerdos tan bonitos se está trayendo a tu mente tal vez para que te recuerdes lo afortunada que eres ahora vámonos a otro recuerdo puede ser un momento triste un momento difícil o tal vez un momento así de bonito como esos que estás recordando solamente por ahí uno dos tres ¿cuándo murió mi hermano? me acuerdo sitúate en ese momento ¿qué está sucediendo? yo me senté muy triste ¿me siento muy triste? sí porque yo el de chiquito lo cuidaba ajá me acuerdo cuando estaba chiquito y que lo sacaba a la calle lo sacó a la calle lo sacó a la calle cuando se casó mi hermano el más grande ay, lo veía ahí conmigo ahora detente y un poquito con el nación y siente otra vez ese amor por él siente lo chiquito por detrás lo llevas y dime ¿te da gusto? sí ¿te sientes contenta? sí disfruta de eso entonces mira qué afortunada eres saber lo que es amar sin condición porque a ese hermano no se le pone condición ¿cierto? bien siempre sientes alegría en tu corazón otro recuerdo más que es bonito ¿te das cuenta? has tenido cosas muy bonitas dentro a lo largo de tu vida y dime lo traes ahí cargado sí bien y ya más que sigue a Riki al más chiquito y también a Riki sí también a Riki eso llénate de ese amor bonito y veo a todos mis hermanos sonriendo juntos y a mi mamá distante ahí pero no cerca no cerca no ahora vea el momento en que muere Nene de ahí y pregúntale a María si se encuentra en la luz hermano te encuentras en la luz lo primero que llega a tu mente cuando haces la pregunta esa es la respuesta cuando no la analizas justamente es ahí ahora revisa Nene que te contesta que se siente tranquila te das cuenta María mira que bonito y veo a mi papá sentado y a él en su espalda parado parado bien te das cuenta ahora te das cuenta que los dos están bien María ahora te das cuenta que tu hermano está tranquilo te gusta que estén ahí sí dime que más te dice Nene que como estamos todos que él nos sigue queriendo mucho él nos sigue queriendo mucho y como no que cuide mucho a Carolina y a los niños le quieres pedir a Nene que por favor solicite autorización a la luz y te lleve al origen de tus miedos veamos y autoriza pídeselo hermano te pueden autorizar retirar o llevarme al origen de tus miedos o llevarme al origen de mis niños de tus miedos y dime ¿ya lo autorizaron? sí excelente entonces veamos a dónde te lleva con mi hija y mamá esa es su mieda es impotencia siento impotencia de no poder de no poder de ayudarla como yo quisiera a veces a veces Mari los papás queremos ayudar tanto que lo que estamos haciendo no es ayudar a veces queremos evitarles dolores y tristezas que no no permitimos que desarrollen sus habilidades lo mejor que podemos hacer como papás es no ayudar y de esa manera ayudamos más porque así permitimos que se muevan que se activen que abran sus salas que vuelen que saquen sus mejores recursos sus habilidades porque yo te voy a platicar una pequeña historia los aguiluchos que están en el nido que construyen sus madres las águilas allá arriba en la montaña entre las piedras porque ese nido es tan grande que no lo pueden construir arriba de un árbol se caería son nidos muy pesados y los ponen ahí entre las rocas hasta lo más alto para estar lejos de los depredadores cuando empiezan a crecer los aguiluchos todo el tiempo las madres los alimentan los cuidan van y traen comida van y vienen van y vienen y así pasa un largo tiempo cuando empiezan a darse cuenta que los aguiluchos ya tienen plumas y ya están listos para volar lo que hace el águila es aventarlos con su pico irlos empujando poco a poco hasta que se caen del nido y el aguilucho como puede va en picada desde aquella altura tan alto allá tan lejos tan lejos y empieza a caer el pajarito el aguilucho apenas y puede abrir las alas pero lo logra en el camino lo logra te das cuenta tal vez lo que necesita ella es que la empujes que le des una pequeña ayudadita para salir del nido posiblemente eso sería bueno y dime estás dispuesta a dejarle su propio aprendizaje con lo que le ayudas tú es más que suficiente bien entonces háblale a la esencia de tu hija al espíritu de tu hija y con todo tu amor dile que le entregas su responsabilidad porque ya es hora ya es tiempo no 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 ¿Lo estás haciendo, María? Sí, me estoy diciendo que cuide mucho a sus hijos, que los trate bien. Porque ella es muy dada a golpearlos, a maltratarlos, y yo no, yo le digo que les hable bien, que platique, que no se desespere. Entrégale su responsabilidad. Hija, te entrego tu responsabilidad, no es mío, te lo entrego. Te doy mi bendición. Y dime, ¿qué hace ella cuando le dices eso? Dice que no puede porque estamos ahí con su abuelita y que ella no nos deja ni a mí ni a ella, ni a ella poder poner a sus hijos en regla. Porque ella empieza a maltratar, a maltratar, y no deja que los niños hagan caso. Entrégale la responsabilidad de que los mantenga. Entrégale la responsabilidad de que los eduque. Entrégale la responsabilidad de que se vaya de tu casa. Entrégale la responsabilidad de que busque un trabajo. Entrégale la responsabilidad de que se vaya de tu casa. Entrégale la responsabilidad de que se lleve sus topes. Porque también eso curte. También eso nos hace valientes. Todas esas responsabilidades, entrégaselas. No es mi responsabilidad, es tuya. Podemos intervenir amorosamente para dar un consejo. Vamos, vamos a野良as. otra una de las manos. Veamos un links. Solo una de las manos. A mi talks. Tres historias puras. Tres comics. Para otroigo, una de las manos. Se he intentado un poco. Tresаровgrid Pewdiepie y cómo potencialidades a los deduque. Yo le digo que ya no Que no me jale con ella Que llegue a su vida Que me deje amor Esa es la mejor forma de llorar Que yo la quiero mucho A los niños también Pero Ahora dile por favor Que tú Estás lista para hacer tu vida Yo necesito hacer mi vida Y ella también Me preocupa que ella no haga la de ella Pero que Que la busque En compañía de sus hijos Que yo la ayudaré Pero no No puedo estar con ella Esa es la mejor forma de ayudar No puedo estar con ella Así es Tengo mi propia vida Sí Excelente Yo quiero estar en mi casa Hablar bien con Pues con mi esposo Estar tranquila Ayudarle A ella Pero Pero no puedo Tener un compromiso yo con lo mismo Exactamente Eso es diferente No puedo comprometerme No puedo comprometerme con ella Yo tengo mi trabajo Estoy cuidando mis años de trabajar Porque a la larga Porque a la larga En transcurso del tiempo No sé No sé si vaya a estar acompañada Vaya a estar sola Bien Ahora siéntete entonces tranquila Porque acabas Porque acabas de echar a volar A esa águila Al principio le va a dar miedo A lo mejor Siente algo de susto Pero seguramente lo va a hacer bien Porque supiste educar Porque la formaste bien Ahora entregale lo que le corresponde Y listo Vámonos de ahí Ya está Ya vaya caminando con sus dos manos de la mano Eso Y ya podrás irlos a visitar Y a amar Y a querer Y a aconsejar Pero es diferente Es diferente Es diferente Es diferente Eso que acabas de hacer Mary Se llama poner límites Todas las familias Necesitamos límites Porque eso nos lleva A ser mejores padres Mejores hijos Ahora Vámonos a otro momento ¿Dónde te sentiste? A un lado Veo mi casa Mis plantas Mis plantas Sola Sola Pero como yo la dejé Todo en su lugar Todo en su lugar Israel dice Que lo perdone Que ya Que ya somos grandes Que necesitamos ser compañeros ¿Y tú qué decías? Que como seres humanos Tenemos errores Pero que Que lo primero es sentirnos acompañados Que él también quiere mucho a los niños A Carolina Que no la vamos a dejar sola Pero que ahí está Pero que ahí está mi casa Mis cosas Que si hice algo malo Lo dejemos atrás Lo dejemos atrás Pero que él Él ahí está Esperando Y tú ¿Y tú qué decides? Le digo que sí Pero que Tengo miedo De volver a caer A lo mismo A los enojos A mí no me gusta pelear ¿Ya investigaste cuánto tiempo tiene? ¿Llevas obra? ¿O vas a elegir vivir nuevamente con un alcohólico? No Es que hay algo que no No Que me pone un tope Que Ese tope Que me dice que no Que Que él cambia Pero yo ya viví muchas veces Y no Ese tope Se llama inteligencia Yo quiero estar sola Tranquila Entonces ahora Ve hacia tu corazón Y comprometete Marí Comprometete Con tus Decisiones A mí me deprime mucho El pelear El gritar Me gusta tener muchos Amigos Platicar Pero me gusta Estar sola No tener compromiso Y menos compromisos Con conflictos Con No Bien Entonces ahora Ve a tu corazón Y sé leal A ti Sé fiel A ti Y comprometete Con esa decisión Esa que estás tomando Ahorita Comprometete Con tu corazón Y sella Esa promesa Con un símbolo Con un escudo Con una palabra Con lo que tú quieres Yo no quiero tener Conflictos Con nadie Bien Entonces comprometete Ni con mi mamá Ni con mi hermana A mis hermanos Los quiero mucho Yo nunca Nunca me han dicho Qué hacer Mi hermana Sí siempre ha estado Diciendo cosas Mías Aunque no sean ciertas Llenándole A mi mamá La cabeza De cosas Y mi mamá Siempre aprovechando Cada momento Para Para insultarme Para agredirme ¿A quién es perdonar? Perdonar Perdonar no significa Estar de acuerdo María Perdonar Tampoco significa Olvidar Lo que está pasando Perdonar Tampoco significa No poner límites Perdonar es Dejar una etapa En el pasado Lo que sigue ¿Tú hoy lo quieres hacer? Sí Bien Entonces Adán Sí le quiero pedir perdón Porque ya me cansé Me cansé De discutir De agredir Ya no quiero nada Quiero estar tranquila Conmigo misma Conmigo misma Hacer lo que yo Quiero hacer No con mis retinajes No con No Estar tranquila Demostrar que yo puedo Salir adelante Que no quiero Conflictos con nadie Bien Entonces Dile mamá Que desde hoy Pondrás un límite Hoy voy a poner Un límite Se puede poner Un límite Amoroso Voy a escuchar Voy a A ver Pero No voy a decir Nada No me voy a Exaltar No voy a Llorar Nada más Voy a escuchar Y voy a dejar Las cosas Eso es poner un límite Maravilloso Muy bien Voy a hablar Con Con mi pareja Pues le voy a decir Que Que entienda Que lo mejor Es la separación Que porque no Entiende Que Que tuvimos Mucho tiempo Y que no No pusimos De nuestra parte Que no Que no se puede Que Que ya lo más sano Es Cada quien Que nunca es tarde Para rezar Su vida Y yo pues La mía igual Bien Entonces ahora Ve a tu corazón Y comprometete Con esa decisión Que estás tomando Con nadie más Con tu corazón Sobregasta Dice que la casa Es de los dos Que Pero no No, no Yo le digo que Que no tiene casa Estar por una Por algo material Que tenemos Que desligarnos Que la venda Que Bien hecho Que cada quien Lo que es de cada quien Y que yo No voy a estar atada Por Entonces nuevamente Por algo material Nuevamente Ve a tu corazón Y comprometete Con la decisión Que acabas de tomar Yo que todo lo que Me rodea Mi mamá Es mi mamá Pero Mi hermana Esta parte Todos Yo estoy en el centro Pero Ya quiero salir Buscar un Un caminito Bien Entonces ahora Ponte tu Un límite Y caminar Y caminar ¿Cuál es el límite Que te vas a poner ¿Qué es lo que quieres hacer? Comprometete Con tu corazón Salir de ese circulito Donde estoy en medio Excelente Buscar una salida Excelente Caminar Llegar a un lugar Permite que tu mente Inconsciente Traiga esa respuesta ¿Cuál es la salida? ¿Qué te dice? Salirme Excelente Hacer yo mi propia vida Comprometete con tu corazón También Estar tranquila Estar tranquila A mí no me gustan Los conflictos He pasado por muchas cosas Y ya quiero estar tranquila No quiero molestar Ni que me molesten Si ver a la gente Quererla el día que la vea Pero no estar atada A lo que no quiera yo Maravilloso Ahora entonces Comprometete con tu corazón Con salirte de la casa Poner límites Y ponerse límites Nos lleva a ser mejores personas Porque siempre me están diciendo Que yo soy muy exigente Que de todo reniego Que a mí me gusta Que estén las cosas en orden En su lugar Todo Y es por lo que siempre están También ahí Mi mamá en contra de mí Bueno Como ya has puesto un límite Despreocúpate de eso Comprometete con tu corazón Eso es lo único que hace falta hacer Porque antes La gente se comprometía Y no necesitaba firmar papeles Tenían palabra Y lo que decían Se hacía La gente confiaba Ahora tú Cumple tu palabra Porque ya te has comprometido Contigo misma Con serte fiel A tus decisiones Nuevamente Comprometete Con esos límites Que has elegido poner Y revisa Si está pasando algo diferente Sigo trabajando Sigo trabajando Sigo trabajando Alejada de ellos Sigo trabajando Pero saliendo adelante Alejada de ellos Acordándome Acordándome de Cuando no estamos juntos De que tengo Que si tengo que verlos Tengo que estar con ellos Pero ya no Ya no hay dentro de ellos Eso Mira que diferente Eso Ahora vuelve a tu corazón Comprometete Y cumple tu palabra Porque una persona Con palabra Vale oro ¿Cierto? Mucho mejor Sí Revisa ¿Qué está cambiando Mari? ¿Sientes alguna energía Diferente en tu cuerpo? Sí ¿Qué sientes? Paz, tranquilidad Ajá Nada de salir adelante ¿Te das cuenta que bonito? Sí Ahora que te estás comprometiendo Siéndole al a ti Y fiel Vámonos a otro momento Siente esa fuerza interior Siente esa fuerza interior Vívela Siente esa fortaleza Siente lo que se experimenta Una vez que ya se tomó una decisión Siente eso Siente eso Alegría ¿Te das cuenta que bonito? Veo un centro comercial Ajá Sienta la tomando una taza de café Ay, qué bonito Viendo todos sus alrededores Ajá ¿Y cómo te sientes ahí? Respirando A gusto Ajá Lejos de los problemas Lejos de los problemas Ajá Porque hoy has elegido entregarle a cada quien su responsabilidad ¿Cierto? ¿Te das cuenta qué diferencia? Buscando la manera de resolver Pero más tranquila Sin estar metida tanto Sin estar metida tanto Lo voy a resolver poco a poco O sea, ofreces tu ayuda Pero sin involucrarte demasiado Sí Sin hacer el trabajo de los demás ¿Cierto? Sí Esa es la gran diferencia ¿Te das cuenta? Sí Esa es la gran diferencia Ahora comprometete con tu corazón Otra vez Una vez más, María Cuando las personas tenían palabra Y no necesitaban firmar documentos Siente eso Y sigue disfrutando ese delicioso café Siente esa libertad Esa tranquilidad Siente esa paz Disfrútala Disfrútala Y dime, ¿se siente bien? Sí Eso Muy bien Pensando en ir a visitar a mis amigas Y platicar Mira qué recuerdo ha traído tu mente Te está trayendo nuevos recursos ¿Te das cuenta? Sí Socializar de nuevo ¿Te das cuenta? Sí Maravilloso Muy bien Excelente Platicar Platicar Irme a caminar Hacer ejercicio Te das cuenta ¿Te das cuenta de cómo está llegando la claridad, María? Ahora proyecta en tu pantalla mental Proyecta ahí en tu pantalla mental Todas esas nuevas actividades que vas a hacer Permite que tu mente inconsciente Traiga toda esa información y ponla ahí Ordenarme Ordenarme Tengo mucho tiempo que no encuentro ni lugar Dejé de hacer muchas actividades que me gustaban Bueno, ahí ya lo tienes, ¿cierto? Pienso retomar Pon esas actividades en tu pantalla mental Para que lo tengas todo bien clarito No me guste el ocio Ordenarme Ordenar mis cosas Eso Con tranquilidad Pon eso en tu pantalla mental también Ponlo Para que todo esté bien ordenado Que sepas cuál es el uno, cuál es el dos, cuál es el tres Todas las actividades Hasta en mi comida y todo Porque Y dime qué estás poniendo en esa pantalla mental, María Estoy poniendo A toda la gente que quiero Y de las nuevas actividades Platicar, reírme Ah, dile, mira qué bonita Reírme Eso Sin tener que salir Y no tener, no sentir un compromiso Ir a visitar a mis amigas Estar con ellas Estar con ellas Conversar Platicar Eso es bonito Llegar a un lugar Sin presiones Hacer lo que tenga que hacer Pero Hacerlo yo Sin presionarme Sin discutir Sin gritar Ahora, María Vamos a hacer Un recuento De las nuevas actividades A partir de que te mueves de casa Haz un recuento Y ponlo en una lista Proyectalo en tu pantalla mental Y venme mencionando Actividades nuevas Poner un negocio Ponerme a hacer algo Un negocio Me gusta mucho Me gusta mucho cocinar Me gusta mucho vender Ya llegó a ti ¿Qué negocio? Ya llegó a tu pantalla mental ¿Qué negocio? Me gustaría poner una cocina económica Muy bien Número uno Cocina económica Platicar con mucha gente Número dos Sociabilidad Sociabilidad Número tres Llegar, descansar Descanso Muy bien Número cuatro Salir Caminar Relajarme Excelente Cuidarme Excelente Te das cuenta que bonito Cuando uno tiene claridad Ahora la sientes ahí, María Sí Muy bien Excelente Maravilloso No sentirme a estar No Siempre en positivo En positivo Sí, positivo Todo positivo Eso Me siento libre Pero libre Eso Me siento libre Me siento libre Eso, muy bien Con ganas de De sacar De sudar De brincar De gritar De reír Llénate Llénate de esa alegría Llénate de esa alegría Llénate todo tu pecho De entusiasmo Siente como vibra Esa nueva energía Dentro de ti Llénate tu pecho Sin conflictos Sin conflictos Yo no siento odio por nadie No soy rencorosa Maravilloso Pero sí me gusta respetar Que me respeten Poner límites Ahora que tienes No quiero exaltarme No quiero sentir dolente En mi cuerpo Todo en positivo Soy calmada Y saludable Sí Una cosa Es bien diferente Es decir No quiero A decir Soy saludable Soy positiva Soy tranquila Evito exaltarme ¿Me explico? Siempre nuestros términos Para utilizar Deben ser en positivo Ahora que tienes Esa claridad tan bonita Allí en tu corazón Comprometete nuevamente Y sé fiel a ti A tus creencias Y a tus convicciones Me estoy viendo En una flor Y ya compranme Un ramo de flores grande Mira que bonito ¿Te das cuenta? Poniéndolos en un jardón En un espacio chiquito Pero yo sola Con todo ordenado Leyendo mis revistas Mira que bonito Te das cuenta Que bonito Es cuando uno tiene La claridad Ahora Que ya te has comprometido Con tu corazón Que ya tienes dirección Que ya tienes claridad De lo que vas a hacer ¿Estás lista Para regresar María? ¿Sí? ¿Sí? Bien Ahora entonces Despídete de papá Despídete de Neme Yo también Don Felipe Neme Me despido de ustedes Sigan su proceso En la luz Y que la paz Mira que bonito ¿Te das cuenta? Todo está bien Y desde allá También te van a estar cuidando Ahora yo voy a contar Del 1 al 5 Con cada número Mari Irás regresando Al aquí A la hora A este lugar Donde nos encontramos Te haces consciente Del ruido En la calle Del lugar En donde estás Del tiempo Del espacio Te haces consciente Estás regresando Totalmente Clara De tus ideas Sabiendo que los límites Son sanos Son saludables Ahora vamos a llevar La atención A tu coronilla A tu cabeza Llena de luz Y cubre con luz Armoniza tus energías Llena de luz Armoniza En el chakra de la garganta Llena de luz Y armoniza Siente esa asertividad Para tratar las cosas Armoniza Llena de luz Armoniza Armoniza Llena de luz Armoniza Llena de luz A la altura de los genitales También Mari Armoniza Y llena de luz Y seguimos regresando Te sientes totalmente Te sientes totalmente Ligera Clara en tus ideas Seguimos regresando Dos Tres Te sientes bien Tranquila Pero sobre todo feliz Siendo leal A tus compromisos A tus decisiones A tus decisiones A las que hoy has tomado Seguimos regresando Tres Cuatro Estamos regresando Y te sientes totalmente Libre Feliz Sabiendo que haces Y harás lo correcto Cinco Despierta Despierta Tres Tres Estaculado Tres Estaculado Si Tres ¿Y cómo estás? Bien. ¿Lista? Más ligera. ¿Verdad que sí? Sí. Dime qué diferencia hay, Mari, cuando las personas tienen claridad de decisiones, de formas de actuar. Tranquilidad, emoción, alegría. O sea que cuando tú tienes... Responsabilidad. O sea, cuando tú tienes decidido lo que vas a hacer, ¿llega todo eso? Sí. Muy bonito, ¿no? Sí. Alegría, emoción. ¿Qué más dijiste? Responsabilidad conmigo misma. Responsabilidad de decirlo. Sí, de mi persona. Me voy a hacer cargo de mí. ¿Estás lista? Claro. Sí. Por supuesto que sí. Cuando a la familia le ponemos límites, es sano, es saludable, está bien hacerlo. Una cosa es ayudar y otra cosa es hacer el trabajo por ti. Porque las mamás de repente hacemos eso. Y entonces no dejamos que los aguiluchos vuelen. No les damos herramientas para ir a la vida y enfrentarse. Y por querer evitar que se den el coco, el coscurrón, como se le dice, que se lastimen, que se raspen. Bueno, pues estamos haciendo las cosas por ellos, María. Y no es tan sano eso. Más bien nada sano. Pero eso no ayuda. ¿De acuerdo? Así es de que tomar las riendas de su propia vida, independizarse y hacer sus propias cosas. Ay, eso es muy bonito. ¿No hay como la libertad de estar viviendo solo? Ay, ya sin tanto conflicto, sin tanta cosa. ¿No? Tú quisieras que compartiéramos tu sesión en la web, María. En internet. Sí. ¿Qué recomendación harías? Pues que siempre hay que pensar en uno mismo, en uno mismo, no en los demás, en nadie. Primero en ti. Exactamente. En ti y por ti, para sentirte bien contigo misma. Y si te sientes. Físicamente, moralmente. Y si te sientes bien contigo misma en esos diferentes aspectos que sucede con los demás. Los ayudamos más. Los ayudamos más. Porque estás completa, porque estás entera, porque te sientes bien. Es más, podemos dar mejores consejos, podemos dar mejores tips. Podemos decir, oye, ¿ya se te ocurrió hacer esto? Oye, ¿qué no has pensado hacer lo otro? Ya no trabajamos para ellos. Sí los acompañamos, sí los amamos, sí los queremos, sí les aconsejamos, pero ya no hacemos su trabajo, ni tomamos su responsabilidad. ¿Verdad? Sí. Mucho mejor, María. Sí. Buen trabajo. Dime, ¿qué fecha es hoy? Ocho. Ocho de abril del año 2017. ¿Y estamos en qué ciudad, en qué lugar? En Rincón de Rompos. En Aguascalientes. Aguascalientes. ¿Cuánto tiempo crees que llevas ahí, María? Media hora. ¿De veras? Sí, un poco más de una hora.